Para comentarles mi opinión sobre los acuerdos recién dados a conocer del Consejo Nacional de Morena. Estoy contento porque me pareció muy bien que haya separación del cargo de todos los que aspiran a participar. Cuatro seremos por parte de Morena, más Partido del Trabajo, más Partido Verde, en total cuando menos seis. Todos tendremos que separar nuestros cargos. Yo lo haré mañana a las 12 del día, que me hizo favor de convocar a mi Presidente de la República y le tragaré mi renuncia. Y luego, que no participen gobernadoras, gobernadores, que no participen secretarios, secretarios, que no participen alcaldesas, alcaldes o nadie de la Dirigencia Nacional de Morena promoviendo a una persona. Que se evite el derroche, que no haya acceso en los gastos de publicidad, que no haya prebendas, menos amenazas. Todo eso por lo que hemos luchado tantos años muchas personas. Hoy se aprobó en el Consejo Nacional de Morena. Entonces, claro que estoy muy contento. Y yo lo que diría en esencia es que vamos a tener una competencia real y va a ser una encuesta abierta en donde incluso habrá la simulación de una boleta. Entonces, sonrían. Nos va a ir requeterían y todo va a estar bien.